Seguimos trabajando en la creación de tu audio de reprogramación. Recuerda que la música de fondo está en mi perfil para que la vayas y la descargues. Sonido de alfa. El primer paso que vimos los días anteriores es relajar tu cuerpo. Segundo paso, ir a tu lugar especial, tu lugar mágico. Si te lo perdiste, revísalo. Hoy vamos a ver el tercer paso, que es entrar en lo profundo de tu inconsciente. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a visualizar mentalmente los que miras hacia abajo una escalera. Y esa escalera está dentro de una piscina. Esa piscina es tu inconsciente. Esa piscina está oscura. Y cada vez que tú vas pisando, vas sintiendo el agua como va cubriendo tu cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza. Cuando pisas el escalón 10, caes y te sumerges por completo en esa piscina. Los límites de tu cuerpo desaparecen y estás totalmente en tu inconsciente. En ese punto vamos a empezar a reprogramar tu mente. Así que mañana vamos a pulir tu discurso de reprogramación. Te voy a enseñar algunas claves para que tengas...